¡Ey! ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial y bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada Vamos a comenzar una tercera temporada en la que ya estamos en segunda división y en la que estamos ya cerca Cerca de esa primera división de esa primera división que va a ser La hostia, va a ser la hostia cuando lleguemos si es que llegamos la próxima temporada, ya veremos Tenemos una segunda división bastante interesante, ¿vale? Y antes de empezar, os voy a comentar todos los cambios que ha habido en las diferentes divisiones, ¿vale? Por si a alguien le interesa saberlo Hombre, como conclusión, a ver, se puede sacar de esto que evidentemente los equipos europeos siempre van a ascender Y que el resto de equipos van a ir ascendiendo, ¿no? Equipos de Asia, equipos de África, el equipo de Oceanía, que es el Sydney, también va a estar bajando siempre Y, bueno, equipos incluso de Norteamérica, ¿no? Sobre todo de México En fin, voy a comentaros un poco Tenemos que han ascendido de la cuarta división a la tercera El CSK de Moscú, la Fiorentina, el Mönchengladbach y River Plate, ¿vale? River Plate ha subido Ha subido en una liga en la que había equipos, quizá, mejores incluso, ¿no? Estaba por ahí el Athletic, estaba... Bueno, tampoco había muchos más Estaba el Augsburgo, quizá El Augsburgo podría haber luchado también por el ascenso En fin, ha subido River Plate, ha subido CSK, la Fiorentina y el Mönchengladbach De hecho, esto lo podría enseñar mientras vemos las ligas, ¿no? Sí, quizá sí, quizá sí Vamos a... Voy a hacerlo, voy a hacerlo, ¿vale? Y así, pues, vais viendo también cómo han quedado un poco las ligas El problema es que no se ven los 24 equipos al mismo tiempo Si se viesen ya, pues sería perfecto, pero no... No es posible, no es posible En fin, vámonos a la última, vale, a la cuarta división, ¿vale? Como decía Bueno, la cuarta división han ascendido esos Y han bajado de tercera a cuarta al Atlético Mineiro Coritiba, Estudiantes y León Después tenemos que de tercera división Hemos ascendido El Hoffenheim, el Salke y nosotros Y por eso decía hemos Porque nosotros también Hemos ascendido de tercera a segunda Y los equipos que han descendido desde la segunda Hasta la tercera son Orlando Pirates, San Lorenzo y el Sydney, ¿vale? Que están por ahí Vale, a segunda división han ascendido Pues los que he dicho antes que han ascendido de tercera, ¿vale? El Hoffenheim, hemos ascendido nosotros Y también el Salke Y han ascendido de segunda a primera El Chelsea, Liverpool y el Nápoles, ¿vale? Chelsea, Liverpool y Nápoles Equipos europeos Es que habéis visto, de todos los equipos que han ascendido Que son 10 9 son europeos Pero es algo que se veía venir Los equipos europeos son mejores que el resto Y se ha notado bastante, ¿no? En el tema ascensos Han descendido de primera Kaiser Chiefs, Kasima Adlers Y Monterrey Y en primera división Ya no quedan equipos Ni de Oceanía Ni de África Y solo queda Uno de Asia Y uno de Norteamérica Queda uno de Asia Uno de Norteamérica Tres de Sudamérica Y el resto Son todo equipos europeos Cada vez va a haber más equipos europeos Y nosotros cuando la próxima temporada ascendamos Si es que ascendemos Veremos que hay todavía menos Equipos de otros continentes Dentro de lo que es la primera división Pero bueno, esto es algo que se veía venir Desde el principio La verdad En fin, visto todo esto Pues vamos a ver Qué tal está todo La plantilla La plantilla está tal que así, ¿vale? Ha habido algunos jugadores que han subido En lo que acabamos el episodio anterior Y hemos empezado este Y bueno, pues hay algunos que han subido Y hay otros Que no, realmente Creo que no ha bajado nadie, ¿no? Alexis quizá Alexis ha bajado Pero no sé si lo vimos en el episodio o no En fin He puesto muchos jugadores transferibles También cedibles Llegan los jugadores nuevos Que fichamos gratis En el mercado de invierno Vamos a hacer bastantes cosas Vamos a hacer bastantes cosas En este mercado Y vamos a mejorar la plantilla Espero bastante Vamos a entrar primero al centro de traspasos ¿Vale? Os voy a enseñar qué jugadores están transferibles ¿Y por qué? Vale, sacó Está ya vendido incluso Así que no sé qué hace aquí todavía La verdad es que no tengo ni idea Alexis Transferible ¿Por qué? Porque ha bajado ya dos puntos de media Tiene 30 años Y tampoco es que su rendimiento haya sido Nada del otro mundo Así que Alexis está en la puerta de salida También Ramsey ¿Por qué? Porque viene Koke Porque viene Koke Y Koke es más joven Y tiene más media que Ramsey Y Ramsey con 28 años No lo voy a tener de suplente Así que es un jugador que está para salir también Leno Está transferible Porque viene Courtois Nada más La verdad es que con Leno estoy satisfecho Pero viene Courtois No tiene sitio Maguire Pues evidentemente Está fuera también Ya ha fichado por otro equipo Marez Marez ha sido clave En los dos ascensos Ha sido uno de los héroes Del doble ascenso del Leicester Pero La situación de Marez Es que tiene 28 años Tiene 84 de media No va a subir más Y que hemos fichado ya Suso Y en principio Suso va a ser el extremo titular Elder Creo que está fuera ya también Eh Joed Vale Joed lo he puesto transferible Porque creo que nos vamos a quedar ya con Joe Gómez Vale Joe Gómez tiene ya 79 de media Es más joven Eh Que él Bastante más joven que él Y Creo que Joe Gómez Va a ser el cuarto central Por delante de Joed Vale Así que Joed pues Va fuera Bueno va afuera Tendremos que esperar a que llegue una oferta por él E ir afuera También he puesto transferible Vale a los jugadores Que han vuelto de cesión Y que tienen un potencial bajo Como es el caso de Thomas por ejemplo Fulton que lo trajimos Gratis Eh También lo he puesto ya transferible Porque tiene Eh Tiene 81 de potencial y tal Pero tiene ya 25 años Yo creo que ya es momento de que De que salga Es un jugador que trajimos gratis Para venderlo Y sacarle beneficio Y se lo vamos a sacar ahora Chuzuri Igual Otro que vuelve de cesión Y aquí Jugadores que son del Leister Veis que Que no nos sirven Hay otros que he puesto cedibles Vale Eh Jeje Yo Gómez y Pamecano No estaban cedibles Bueno No sé en qué momento He puesto yo a estos jugadores Estos jugadores yo no los he puesto Vale Estarían de antes o algo Los voy a quitar evidentemente Porque son jugadores que se van a quedar Van a ser Tercer y cuarto central Eh A ver si dejo de liarla Vale Parece que no es jugador de liarla Eh Hay jugadores que he subido del filial Benzekri Por ejemplo 67 de media Jugador que acabo de subir del filial Y que tiene El potencial máximo Entre 91 y 94 Cuidado con este jugador Eh También Wilson lo hemos subido Este tiene menos potencial Tiene entre 81 y 84 Creo que es Tiene menos Pero bueno Tampoco está mal Y bueno Jugadores por aquí del filial Que están cedibles Vale pues Eh Vamos a avanzar Vamos a ver Eh Si llegan ya los jugadores Vamos a ver también Los objetivos Hay muchas cosas Tío muchas cosas por ver Vale Eh ya estáis viendo ahí Eh La FA Cup Que llega a semifinales La verdad es que me están pidiendo muchísimo Me están pidiendo que llegue a semifinales Siendo un equipo de segunda división Ojo Siendo un equipo de segunda división Me están pidiendo que llegue a semifinales De copa Increíble Aquí Eh Objetivo de la cantera No sé si lo haremos Mejora un jugador de la cantera En al menos 5 puntos Y en cuanto esté listo Sácalo en 5 partidos Como parte de la anción inicial O desde el banquillo No sé si lo cumpliremos La verdad 200 millones de euros En ganancias de camisetas Yo no sé si vamos a cumplir esto Somos un equipo de segunda división Lo intentaremos Pero vaya No sé yo No sé yo Aquí En dos temporadas Aumenta el valor de tu club Eh Un 15% Creo que Esto si podremos hacerlo Esto seguramente Si podamos hacerlo De hecho Yo creo que en En una temporada Deberíamos de tenerlo Prácticamente hecho Eh Y aquí Bueno Lo que habéis visto Gana la liga Parece que somos candidatos Al ascenso A ver Yo creo que si Si que lo somos Pero el juego lo confirma El juego lo confirma Tenemos que ganar la liga Y llegar a semifinales de la copa Y evidentemente En Europa No tenemos objetivo Porque no ganamos Ninguna de las dos copas Y por tanto no hemos jugado O no vamos a jugar La Europa League Por cierto Tenía que comentar algo de eso Que el Bayern Ganó la Carabao Cup Ha ganado la Champions Y ha ganado la liga Así que ha hecho el triplete Toma ahí el Bayern Joder Es que van sobradísimos Tío Es que en una liga Tan competitiva como esta Y van así de sobrados Tío Es una locura Es una locura Lo del Bayern Es una locura Lo que ha hecho Tío Ha hecho un triplete En la Superliga Mundial Y yo Es que Es que yo doy por hecho Que lo más fácil ha sido La Champions A ver El triplete ha sido Con la Carabao Cup Y no con la FA Cup De hecho puede que haya ganado Incluso la FA Cup Eso no lo sé No sé si han ganado también La FA Cup Y han ganado los cuatro títulos La verdad es que no tengo ni idea Pero El triplete lo han hecho Como mínimo Y Me parece Me parece una Una locura Hay que tener en cuenta Que la Champions Seguramente ha sido Lo más fácil Pero aún así Me parece Me parece una locura Lo que han hecho En fin Voy a poner a entrenar Bueno Estáis viendo ya Que estoy poniendo a entrenar Unos cuantos Y Vamos a poner a Barnes Por ejemplo Este Barnes No lo he puesto transferible Porque no es muy mayor todavía Y tiene 80 de potencial A ver si puede subir algo más En una sesión Y lo vendo La próxima temporada Vamos a ver Bueno Aquí estáis viendo ya Los rivales ¿Qué rivales vamos a tener Esta temporada? Pues no son pocos No son pocos El Hoffenheim Creo que va a seguir molestando El Besiktas El Dortmund El Salke Que también ha ascendido Y va a seguir molestando El Inter También está por ahí La Lazio El Lyon PSV no creo que moleste tanto El Sevilla Por supuesto El Shakhtar El Sporting Y también el Valencia Hay muchos equipos Que yo creo que van a luchar Por el ascenso Y evidentemente Esta temporada Va a ser más complicada Que la anterior Y más complicada Que la anterior Que la primera temporada Que jugamos En cuarta división Y cada vez va a ser Más complicado Y cuando lleguemos a primera Pues seguramente No ganemos la liga En primera Es que ni de coña Pero bueno Lo lucharemos Eso sí Tenemos 8 mensajes Seguramente van a llegar Ya los jugadores Y tenemos torneo De pretemporada Venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Venga Sí Supongo El torneo de pretemporada Siempre está bien Para 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 ganar algo más El dinero Para que nos vamos a engañar Leíster Atlético de Madrid Chelsea Columbus Crew Y el otro grupo El otro grupo es Atlanta United Real Madrid Manchester United Y Everton Vale Sí Grupos Grupos interesantes Vamos a ver los mensajes Que ya aquí Estarán todos ¿No? Vale Sako se ha ido Maguire se ha ido Y Elde se ha ido Vale Han ido tres jugadores Y llegan unos cuantos Y acá Cahill Jugador que no nos sirve Perín Tampoco Fabricas Tampoco Y Benzema Tampoco Y aquí están los jugadores útiles Los que sí vamos a usar en la serie Bueno Los otros Si no los vendo O los intercambio O lo que sea También podríamos llegar a usarlos Courtois Suso Martial Y Koke Vale Jugadores que vienen Para ser titulares Es que vienen para ser titulares Vamos a ver Porque ahora tenemos problemas Con Julian Brand Por ejemplo Julian Brand era un proyecto de jugador Que fichamos en la primera temporada Y que ha funcionado muy bien Desde que llegó Pero claro Viene Martial ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos con Martial? ¿Martial puede jugar de 9? Yo creo que sí ¿No? Ponemos a Martial de 9 ¿No? Yo creo que Martial de 9 Es la solución a todo ¿No? Ponemos a Martial de 9 Quitamos a Alexis Que lo íbamos a quitar de todas formas Y ya está ¿No? Yo creo que es la solución Porque otra opción ¿Cuál sería? Otra opción sería Vender a uno de los dos En este caso Solo podría vender a Julian Brand A Martial lo podría cambiar Pero hay que decir Que Martial es mejor Tiene más media Y más potencial Es complicada La situación de Martial y Brand En fin Suso viene para el extremo derecho ¿Qué más? Koke para el centro de campo En lugar de Ramsey Y ahora veremos Quien juega de medio centro defensivo Que juega Ociakub ¿No? Ociakub lo tiene ahí Ociakub lo tiene en las posiciones Y Koke no Así que vamos a poner a Ociakub Como medio centro defensivo Y por último falta Courtois Como portero titular También tenemos a estos jugadores Que ya vimos que Podíamos traer gratis Y podíamos cambiarlos Por otros Esto es algo que yo no he comprobado Pero me fío del suscriptor Que me lo puso en un comentario Me tengo que fiar Vale Visto todo esto Ya están los titulares Ya están los nuevos jugadores En la plantilla titular Y ahora queda ver ¿Qué podemos mejorar realmente aquí? Pues no hay mucho Que podamos mejorar No hay mucho realmente Que podamos mejorar El centro del campo quizás Quitar a Ociakub Quitar a Ociakub Quizás Y traer a un jugador Kanté por ejemplo Tío Kanté de vuelta al Leicester Hostia Sería Sería brutal eso Ojo Ojo cuidado Eso sería brutal Eso sería brutal Uf 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 Me están enterando Muchísimas ganas De fichar a Kanté Tío Tío ¿Fichamos a Kanté? Buah Es que Kanté pega Que flipas Kanté vuelve al Leicester Para llevarlo a primera Y ganar La Superliga Mundial Hostias Pega mucho Pega muchísimo Es un jugador Con muy buena media Y es un jugador Que encaja a la perfección Es que realmente Hay muy poco ya En la plantilla Que podamos mejorar Así que es verdad Podríamos traer un delantero mejor Pero ¿Qué hacemos con Martial? ¿Qué hacemos con Martial? ¿No? ¿Qué hacemos con Martial? Kanté que tiene ya 90 de media Joder Bueno hay que tener en cuenta Que estamos ya en la tercera temporada Hay que tener en cuenta Que estamos en la tercera temporada Es que Pasa Pasa el tiempo Parece que no Pero el tiempo pasa bastante rápido ¿Delantero que podríamos traer Para el equipo? Sin lugar a dudas Gabriel Jesús ¿Vale? Gabriel Jesús Yo creo que es uno de los mejores Delanteros Por potencial Por edad Por todo Es uno de los mejores delanteros Que podemos fichar Gabriel Jesús Después para el extremo derecho Podría llegar Otro de estos Jugadores de la hostia Dembélé Si que es verdad Que tenemos a Suso Pero Hombre No me vais a comparar No me vais a comparar Además Dembélé Que todavía está en el dormo No me vais a comparar Dembélé 87 de media Es que realmente Tenemos que fichar ya Jugadores así Porque Mirad que Mirad que equipo tenemos Es que Es esto O nada También he estado mirando El equipo suplente ¿Vale? Y del equipo suplente Yo tocaría Una cosa ¿Vale? Yo del equipo suplente Tocaría una cosa Y es El El medio centro defensivo Amartey Amartey tiene 81 de media Tiene 82 de potencial Quiere decir que está Casi al máximo ya Y Tiene 24 años Yo Amartey lo vendería También Musa Si que es verdad que Musa Ha dado muy buen rendimiento Pero Está al máximo De su potencial Musa Tiene 26 años Es una posición mejorable ¿Vale? Es una posición mejorable La de Musa De hecho Podríamos incluso Quedarnos a Julian Brand Como suplente ¿Vale? Sería un paso atrás Para él Pero sería mejorar Muchísimo nuestra formación Suplente Con este jugador Podríamos pasar A Julian Brand A la suplente Marti al ponerlo Como extremo Y fichar a Gabriel Jesús Cuidado lo que podríamos hacer ahí Es que podemos hacer Muchísimas cosas Podemos hacer Muchísimas cosas Interesantes En este mercado Y las vamos a hacer O por lo menos Lo vamos a intentar hacer El resto de la formación Suplente Yo la veo muy bien Yo la formación Suplente La veo muy bien Si que es verdad Que Krulic No tiene mucha media Pero es que estuvo Mucho tiempo lesionado Si no ahora Krulic Tendría 80 81 seguro Pero estuvo muchísimo Tiempo lesionado Y lo frenó claramente Tiene 85 de potencial Confío Sigo confiando en él Aunque no haya Aunque ahora mismo Sea el que menos media tenga Yo Gómez también Tiene 79 de media solo Pero tiene 82 de potencial Yo Gómez quizá Tiene poco potencial Pero para ser suplente Tampoco creo que nos haga falta Mucho más Yo creo que Tenemos un buen equipo Creo que tenemos un buen equipo Lo que he dicho Quitar a Martey quizá Y aquí pues podemos Mejorar cosas Podemos ir Mejorando cosas Ociacup Por ejemplo Es el que media media tiene Pues podríamos cambiarlo por otro En este caso Kanté Arriba Podríamos pasar a Bran A la suplente Y fichar a Gabriel Jesús Podemos hacer cosas Podemos hacer cosas interesantes Tenemos 88 millones No voy a negociar con Kanté Porque creo que no me va a llegar No creo que me vaya a llegar Con el presupuesto Que tengo ahora mismo Así que vamos a esperar un poco Vamos a ver si vendemos jugadores Que hay muchísimos jugadores Para vender Y bueno Vamos haciendo Vamos haciendo cosas Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que el equipo Lo tenemos hecho Al margen de que no vendamos nada El equipo lo tenemos hecho Y ya solo nos quedaría Ir mejorando Ir mejorando posiciones Hasta que no Hasta que no fiche O hasta que no tenga Preparado a alguien Para sustituir a uno De los que Queremos vender Pues evidentemente No lo voy a vender Por ejemplo Si no tengo todavía Atado a Kanté No voy a vender A Ociakub ¿No? Chilwell tiene una oferta De 18.300.000 A ver Chilwell tiene 82 de potencial Es un jugador bastante joven 22 años Yo creo que Chilwell Chilwell lo vamos a tener Bastante tiempo aquí Porque lo hemos entrenado Tiene ya 80 de media Lo hemos forzado Lo hemos forzado A Chilwell A subir a 80 de media Y Todavía tiene 22 años Tiene Mucho recorrido Vamos a ver Porque tenemos ahí Partido con el Chelsea Veremos ahora Julian Brando oferta Claro Esto te hace plantearte Cosas Esto te hace plantearte Bastantes cosas Voy a pedir 100.000.000 No, no Así 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Proponer nueva oferta 100.000.000 Si me pagas 100.000.000 Brando es tuyo Me estás ofreciendo La mitad Pochettino No sé si te has dado cuenta No sé si te has dado cuenta De que te he pedido 100 Y tú me estás ofreciendo 51 100 Bueno, se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Brand que tiene 88 de potencial Tío Es que es un jugador Muy bueno Es un jugador Que fichamos De cara al futuro Porque esta serie Va a ser larga Y es un jugador Que ha estado dando rendimiento Desde el minuto 0 Y Que si lo seguimos Manteniendo Estoy seguro De que va a seguir Dando un buen rendimiento ¿Tenemos partido Con el Chelsea? ¿Tenemos partido Con el Chelsea? ¿Tenemos partido Con el Chelsea? Oye ¿En esta serie Hemos jugado partidos? No, no La pregunta La pregunta va en serio Tío ¿En esta serie Hemos jugado partidos? No lo sé Tío No lo sé No lo sé Lo estoy mirando Lo estoy mirando Lo digo muy en serio Estoy mirando ¿En esta serie Hemos llegado a jugar partidos Alguna vez? No estoy seguro No estoy seguro Tío Voy a ver mi vídeo Lo digo muy en serio ¿He llegado a jugar partidos En esta serie? Yo creo que no Ah, sí, sí, sí Pues sí que he jugado partidos Pues sí Pues jugaremos partidos Seguramente en el próximo episodio En este no vamos a jugar En este no vamos a jugar Así que voy a avanzar Bueno, vamos a simular Y jugaré en el siguiente episodio Contra Columbus Crew Y el Atlético ¿Vale? Vamos allá Vamos a simular el primer partido Con los nuevos fichajes Con Courtois Coque Suso Y Martial En el once Y con más jugadores Que hay por ahí perdidos Tío Realmente se podría negociar Porque antes Si tenemos a Fabregas Tío Tenemos a Fabregas ahí Para regalar Espérate Vamos a negociar Por Kanté ahora Claro que sí Vamos a negociar Por Kanté Al menos para saber Ya lo que nos costaría ¿Vale? Sabéis que con los intercambios Normalmente se pierde Pero como son jugadores Que hemos traído gratis Tampoco vamos a perder mucho Por cierto Poco se habla De la que le acabamos De dar al Chelsea Que sí, sí Que será un torneo De pretemporada Que el Chelsea Tendrá Algunos suplentes Pero Oye La que le hemos dado al Chelsea Es para hablar de ella Tiene jugadores titulares Ahí puestos Tiene a Spiricueta Tiene a Marcos Alonso Bakayoko Kanté William Tiene a Mouses También por ahí Tiene un equipo Con bastantes titulares Y les hemos metido cuatro Esto Esto hay que tenerlo Bastante en cuenta Vale pues A este Chelsea Al que le acabamos De meter cuatro Y al que le hemos robado A Courtois Y a Fabregas Entre otros Vamos a intentar robarle Ahora A Kanté Sí A Kanté Fleto por Ndidi No Ndidi yo creo que no Ndidi no Vale Si fuese a Martey No me lo Lo vendo Pero Ndidi tiene 86 de potencial Es un jugador bastante joven Eh No Ndidi lo veo como Como un suplente de futuro Un suplente de futuro Madre mía Sí Es un suplente de futuro Tío Ya está Bueno Vamos a negociar con Kanté Bueno Con el Chelsea Primero Vamos a negociar con el Chelsea A ver lo que nos costaría este jugador Claro También hay que ver Porque Si al equipo No le interesa al jugador Pues Pues a ver que hacemos A ver Fabregas Pues sí Sí que se pueden meter Los jugadores recién fichados En las negociaciones Me parece perfecto Vamos a meter a Fabregas Queremos traer un defensa derecho Uff Defensa derecho Va a estar complicado Eh Crack Defensa derecho Va a estar complicado Vale pues Sale mal Sale mal Lo hemos intentado Pero a Chelsea no le interesa Vamos a ofrecer 60 95 Oye pues Vamos con Vamos con 73 800 Es una cifra Muy Muy de aceptarla ¿No? Muy de aceptarla 73 millones Solo Kanté A ver Solo 73 millones Es una barbaridad Pero teniendo en cuenta La actualidad Futbolística Y del mercado 73 millones Por Kanté Es un regalo 73 millones Kanté Es un regalo Nos están regalando A Kanté Me apetece negociar Algo más Tío No sé Me he quedado corto Con esto Pensaba que íbamos a seguir Negociando un poco más Pues vamos a negociar Por Gabriel Jesús Porque yo creo que es una opción Real Es una opción real Lo que he dicho De pasar a Julian Brand A la suplente Aunque tenga bastante media Tirar a Martial A la banda Y Gabriel Jesús Que actúe como delantero No me parece No me parece mala idea Tampoco es que Gabriel Jesús Tenga mucha más media Que Martial Pero Si juntamos a los dos Pues ya eso es una locura Ya eso es una locura ¿No? Vamos a ofrecer Para Gabriel Jesús Pues no sé a quién podemos ofrecer Tenemos a Royce Tío ¿Dónde está Royce? Hostia no Royce no está Tío Royce no está Es verdad Royce no está Royce no está Está Martial Está Suso Jugadores de banda Tengo alguno más Tengo a Alexis No, pero Alexis No tengo que ofrecer Lo tengo que ofrecer A los que he fichado Tío Fábricas Benzema Estos jugadores ¿No? Pues ya que vamos a fichar A Gabriel Jesús Les ofrecemos otro delantero Que en este caso Benzema ¿Les interesa? Vale Les interesa Pero aún así Me clavan 68 millones Es que Yo no sé si esto sale rentable Realmente No No os voy a engañar Yo no sé si esto sale rentable Realmente Voy a ofrecer Una cláusula de estas Del 15% Que me da igual Porque no voy a vender A este jugador Y vamos con 40 millones 68 y si la cláusula Joder Es que 68 millones y medio Y Benzema Benzema está ahorrándonos algo Lo pregunto en serio Lo pregunto muy en serio Benzema está ahorrando algo Es que no lo sé 50 Vale 54 Vale Sí Vale Sí, sí, sí Benzema está ahorrando algo Vale Vamos con 53 y medio Tío 53 y medio Venga lo aceptas Perfecto Vale 53 millones y medio Y nos quitamos a Benzema Vale No me parece mal La idea No me parece mal la idea Y nos salen Nos salen prácticamente tirados Tío Y habría Jesús Nos sale tirado Metiendo a Benzema Y Kanté Nos sale tirado Sin meter a nadie Sin meter a nadie Es espectacular esto Vamos a negociar también a Dembélé Tío Porque Dembélé podría llegar Ahí Ah, no, no Vale, vale, vale Que sí podemos negociar Sí podemos negociar Vale Pues vamos a negociar con Dembélé Y vamos a meter a Suso Voy a meter a Suso Porque si traigo a Dembélé Suso sobra Si traigo a Dembélé Suso sobra Es así Es así Es la realidad Vamos a ofrecer Hostia Me acabo de acordar De un delantero Uff Uff, uff, uff Ese delantero También podría entrar También podría entrar No lo sé Bueno, ya veremos Eh, eh, eh Ofrecer cantidad para traspaso No, intercambio de jugadores Mandas Suso No les interesa Defensa izquierdo Defensa izquierdo No tengo No tengo Con Dembélé Tendríamos que ofrecer cantidad Para traspaso Y no sé cuánto Nos podría salir La verdad 96 Poco caro Poco caro Nos han metido A la cláusula De futuro traspaso Que Me parece correcta Me parece muy correcta Vamos con 78 Aceptan 78 Pues hostia 78 es lo mismo Que nos cuesta Canté Pues aquí tenemos A tres jugadorazos Listos para venir Y sabéis A quién vamos a buscar Bueno, habéis visto Que está Asensio En el centro de traspasos Asensio también Podría llegar Y jugar como Centrocampista Que estamos hablando De Canté Pero también podría llegar Asensio Asensio yo lo veo más Como un cambio Por Ozil En cuanto Ozil Empiece a bajar O incluso ya Incluso hacer Un cambio ya Con Ozil Quitar a Ozil Que tiene Ozil no ha bajado Sí que es verdad Pero tiene ya 30 años Quitar a Ozil Y poner a Asensio Y tendríamos un ataque De locura Es que imaginaos Imaginaos Es que podemos Hacer un equipo nuevo Con Marti Al Gabriel Jesús Dembélé arriba Y con Asensio En el medio Pero por favor Pero que locura es esta Y es que el otro En el que estaba pensando Era Kylian MAP Es que si juntamos Todo eso Es que esto puede ser Una locura Esto puede ser una locura Lo voy a dejar por aquí Vale Os leo en comentarios Os leo en comentarios A ver que me decís Pero yo creo que Estos tres jugadores Pueden llegar perfectamente Sinceramente Yo creo que estos Estos tres jugadores Pueden llegar perfectamente El problema Es que hay que hacer espacio El problema Es que hay que hacer espacio Y que hay que quitar gente Hemos quitado ya Benzema Pero es poco Benzema es poco Hay que quitar alguno más Hay que quitar alguno más Tío Y a ver A ver que podemos hacer Tío A ver que Que jugadores podemos Fichar Y a quien de nuestro equipo Podemos cambiar Para que ese jugador llegue En fin Lo vamos a ir viendo En los próximos episodios Vale Os leo en comentarios Como decía Podéis dejarme ahí Pues vuestra opinión Que jugadores queréis que fiche Pero yo creo que Mis opciones no son malas Y si me podéis decir Que podemos mejorar Es que realmente podemos mejorar Muy poco El portero es de los mejores Laterales Son de los mejores Centrales Son de los mejores Christensen tiene 89 de potencial Christensen tiene 89 de potencial Y de brijo 88 Después En el medio Pues si fichamos a Cantatino 90 de media Dime tú a quién quitamos ¿Sabes? Dime tú a quién quitamos Y Koke tiene 88 de potencial O Zil Tiene 88 de media Y Kanté tiene 90 Y arriba Si traemos a Dembélé Con 87 de media Y potencial de 90 y pico Que tiene Si nos quedamos con Martial 90 de potencial 85 de media Y traemos a Gabriel Jesús Con 92 de potencial Creo que también tiene Pues Pues es que no podemos Hacer nada mejor La verdad Quizá para la suplente Para la suplente Yo creo que es mejor Que me dejéis comentarios Para la suplente Sinceramente Porque la suplente Si la veo más mejorable En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós ¡Suscríbete!